Un nuevo hecho violento se registró la noche de este jueves en el barrio Chicó. La víctima de este caso es un menor de 16 años de edad que resultó herido por arma de fuego en una de sus piernas, siendo remitido a la unidad clínica La Magdalena para recibir atención médica. De manera preliminar, se conoció que el menor de edad se encontraba en la parte externa de su vivienda ubicada en el barrio Chicó, como una 5 de la ciudad. En ese instante, dos sujetos que se movilizaban en motocicleta realizaron disparos contra él. Sobre este caso, que involucra nuevamente un menor de edad en la ciudad, las autoridades no han realizado un reporte oficial de los hechos.